en la muñeca 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 hello hello como esta muñeca bienvenidas al canal mi nombre es Aneri por si estas aqui por primera vez te invito a que te suscribas a este canal que me siguen mis redes sociales y tambien mi canal de blog que subo videos a diario como ven chicas yo estoy acabada de levantar de despertar con esta canada de dormida asi que bueno en este canal ustedes pueden encontrar muchos videos muy diferentes como ven aqui estoy yo atraendole otro video diferente y bueno hoy vamos a hacer un video este de como relajarte en la casa como estar tranquila ese dia que tu quieres tomartelo para ti y bueno cositas asi por ejemplo que yo hago no es una cosa del otro mundo pero esos dias por ejemplo que yo de verdad no quiero saber de celular que yo no quiero eh estar en la computadora perdon que yo no quiero trabajar que solamente quiero tomarlo para mi porque chicas merecemos un dia para nosotras y la forma de como no relajarse hay que soltar el telefono y ponerle a hacer cositas que de verdad nos encanten las cosas no son como que del otro mundo lo que yo lo voy a estar compartiendo pero bueno eso es lo que yo hago mas o menos cuando yo estoy en esos dias que quiero estar tranquila que no quiero hacer nada y eso es eh son cositas básicas pero bueno vamos a hacerlo conmigo bueno yo la voy a estar poniendo por aqui y les cuento que yo mientras voy a estar haciendome este ritual como digo yo ritual este yo estoy chicas este bueno lo unico que he hecho es cepillarme mis dientes no les voy a mentir estoy este con mi batita calientita porque ya ustedes saben que hace frito y bueno este lo que hice fue ya cepillarme mis dientes puse mis huevitos a elvir que ustedes saben las chicas que me siguen en el otro canal saben que yo este comí huevitos yo no como no como cuenta hay mucha gente que desayunan con puro pan por la mañana yo no como harina eh bueno como harina muy poco pero el cuerpo hay que el cuerpo es como hay que educarlo asi como uno educa cualquier cosa el cuerpo hay que educarlo tu le das harina de este por la mañana eso es lo que te va a pedir todo el dia entonces este yo como mis huevitos que son proteínas miren mi cabello esta sucio ya esta de lavar pero yo este miren lo voy a mostrar este este aceite que me voy a estar poniendo lo voy a estar mostrando bien el nombre por ahí por si quieren buscarlo este me ayuda muchísimo con la capa a mi me suele salir y me sale como por el tinte porque ustedes saben que yo me pinto el pelo de negro entonces yo ya lo que hice fue como que con un peine me removí todo lo que pude me removí por todas partes este para que se me despegue lo mas posible y a la hora de que ya yo lave el pelo pues ya este este mucho mejor entonces me aplico aceitito por ejemplo en esta parte de aquí es donde mas me suelen salir y es horrible es algo muy molestoso bueno este olvide decirles que este no es en realidad espereme este agarre el que es equivocado porque este es el que es como un silicón para el pelo una muscula este que es muy bueno pero de este también viene le voy a mostrar miren de este mismo porque la he equivocado este es el aceitito miren es un aceite muy muy bueno y de hecho te ayuda para para remover eh la capa pero te lo hidrata este a mi veo te lo hidrata super super rico ay mi madre espereme bueno ahora si por eso vieron que cuando lo lo estaba aplicando uy 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 ese si estaba saliendo como blanco pero miren este es un aceitito super super bueno te ayuda muchísimo muchísimo chicas este aceite es demasiado bueno te deja un brillo en el pelo yo lo que hago que me lo dejo como unos 15 minutos de 10 a 15 minutos lo aplico en todo el cuero cabelludo y en las puntas este el cuero cabelludo porque me ayuda con las caspas y cositas así huele huele riquísimo este tiene dice que tiene vitamina A, D, E, K en fin tiene muchísimas cositas bueno este mientras me lo aplico nos vamos a desayunar y regresamos ratito ahhh 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 así así les voy a decirles francamente ustedes saben que ya les dije que no me he bañado solamente me cepillé porque la cosa es que hoy estoy relajada osea si no que no que no me voy a bañar me voy a bañar pero todavía tengo mi aceitito puesto por aquí les voy a mostrar miren por aquí tengo mi desayunito es lo que yo desayuno miren mi cafecito un cafecito descafeinado con poquita muy poquita azúcar un poquito de crema mixto el huevo los huevos ustedes yo me lo como como quiera ya sea revuelto pero ya les he dicho en varias ocasiones me gusta así porque miren están doritos me llena mucho siento que me estoy comiendo como que pan porque como que a uno le gusta como que agarrar algo y comer solo de desayuno solo con eso yo me siento súper bien no me gusta llenarme demasiado la varilla me sostiene bastante hasta mi segunda comida que viene siendo mi merienda mi agua ustedes saben que no me puede faltar les cuento algo yo no puedo comer sin agua muchas personas dicen ay que cuando uno está comiendo no debe tomar agua porque uno no baja de peso yo bajé ustedes saben que cuando yo bajé yo bajé muchísimas libras y yo desde pequeña yo no puedo comer si no tomando agua se lo juro o sea yo como y bebo agua como y bebo agua hay personas que no por ejemplo mi niña yadi salió a mí la más pequeña tiene que tomar agua cuando está comiendo así como la más grande salió a su papi ella no ella se aguanta mucho tiempo y no toma agua soy yo es así bueno entonces ahora que me desayune me voy a poner mascarilla le voy a mostrar la mascarilla que me voy a estar poniendo porque ustedes saben que me gusta compartirle cosas hay una mascarilla que le voy a estar compartiendo mucho que es para las es anti arruga te abre mucho los poros y te los cierra te saca todas las cochinadas que tú tienes adentro pero le voy a mostrar porque yo sé que muchos de ustedes las conocen pero como yo la uso yo lo voy a estar mostrando eso va a ser en otro vídeo pero le voy a estar mostrando la mascarilla que voy a estar preparando yo en un ratito luego que ya me desayune y cositas así así que sigamos pasando el día relajante hoy para nosotros las mujeres porque no también para los hombres también para ustedes los hombres puede ser porque yo sé que a mí me ven hombres muy poquitos pero este gran porcentaje de que me ven a mí son mujeres así que nada me sigo desayunando bueno ya que me desayune y tengo mi aceitito puesto en la cabeza el pelo miren lo voy a estar mostrando por aquí esto que tengo que ver por aquí es una pastilla que ya abrí y esto es amosicilina ustedes se preguntarán para que sirve eso esto nos ayuda a desinfectar por ejemplo ustedes saben que cuando nos sale espinilla o algunos puntos negros ayuda a desinfectar para que toda la cochinada de nuestro rostro se haga para afuera y esto yo lo mezclo con vitamina E hago una mezcla de esto super buenisimo entonces saben que la vitamina E es super super bueno esto nos deja chica el rostro super brilloso comprimiendo todo ahí y bueno yo siempre utilizo una brochita para aplicarme la mascarilla no importa cual tipo de brochita sea pero una brochita esta y yo la tengo siempre lista esta lavada así que hago esta mezcla y la voy a aplicar en mi carita ya con esto me da para todo ok bueno ya que la mezcla está hecha miren yo tengo muchos pelitos como pueden ver ahí en las cámaras se pueden ver por la luz así que por eso estoy utilizando esta luz natural para que puedan ver bien esta pastilla huele un poquito feita pero bueno no importa porque esto lo podemos dejar unos 10-15 minutos y ustedes van a ver como le deja el rostro super humectado super brilloso también si tienen espinilla es muy pero muy bueno chicas se lo recomiendo porque te van a ver el cambio y por ejemplo hay personas que tienen esta parte de aquí como oscurita también me ayuda a desinfectar todo eso porque todo eso tiene que ver como cuando tú te salen espinillas te dejan todas esas cosas en la cara y bueno pues este nada me explico todo esto y lo dejo mientras estoy haciendo cosas de la casa por ejemplo yo como digo hoy es un día relajante no tengo mucho que hacer solamente voy a estar cuidando mi piel mi pelo y bueno eso es lo que voy a estar haciendo chicas tiempo para nosotras que rico que rico chicas como ven ya mi mascarilla ay esto está muy apretado ponen aquí me lo arreglo mi mascarilla ya está seca completamente se ve como blanco si pueden ver por aquí miren todo eso está seco ya este ya es hora de que me retire la mascarilla también el aceite del cabellito entonces miren le voy a decir antes de irme al baño yo me voy a exfoliar mi cara me voy a limpiar mi cara y le voy a estar mostrando este ustedes saben yo siempre le digo yo siempre utilizo productos diferentes me gusta cambiando eh de de marca lo que sea y yo ahora le estoy dando la oportunidad que de hecho miren ya mi moisturizer ya se está terminando me ha encantado muchísimo y estoy utilizando este es un de touch miren aquí eh este es un serum antioxidante y te te desentocica toda la piel también me gusta utilizar muchos productos que te limpien la piel te desentociquen como esta mascarilla que yo utilicé pero bueno este se puede dejar aplicado y este es el jaboncito miren este es el jaboncito me lavo la cara primero con este y luego me aplico este también que viene siendo un como un smoothie eh para complementar lo que viene siendo todo el tratamiento todo esto esto viene junto y luego también me pongo este un poquito de este hidratante como ven por aquí entonces eh le voy a sacar aquí los productos para si lo quieren buscar están súper súper buenísimos luego también me voy a dar una exfoliación de labios yo este me lo aplico un poquito me lo dejo un ratito me gusta muchísimo como lo hidratan que lo voy a aplicar todo ok me deja los labios súper aumentando a mi se me reseca muy fácil eh muy pero muy muy fácil mas ahora en el frio ustedes saben que la piel eh sufre mucho entonces yo me lo dejo un ratito y luego este lo exfolio ok entonces antes de después que me lave mi carita y me ponga todas mis cositas bueno no me voy a poner solamente me lo voy a lavar porque me tengo que sacar la mascarilla y luego hacerle a los labios ya esas cositas yo me lo voy a aplicar a lo último porque me voy a meter a bañar y me voy a lavar el pelo que es verdad que si a dar un bañito relajante cositas así este me voy a aplicar esto se hace un poquito dulce pero ustedes ven que como se me regó un poquito para acá siento como un poquito dulce eh yo estoy utilizando chicas este champú ahora eh ahora viene digo miren yo no sé si este champú este lo venden aquí en Estados Unidos porque yo lo traje de mi país mi amiga me lo regaló mi amiga Lenny que tiene su salón allá y este me aplicó este tratamiento este no se puede como que meterle la mano dentro sino que tiene que agarrar huele huele tan delicioso ustedes no se imaginan miren se ve así me hidrata el cabello muchísimo muy bien y este para como para una renovación de tu cabello para que se haga como renovado bien las hebras fuertes eh te lo hidrata te evita la caída del cabello por ejemplo miren aquí todo donde lo dice dice evita la caída eh estimula el crecimiento se hidrata el cabello mirenlo acá está súper bueno yo creo que si lo pueden conseguir en algunos virusoplas acá eh en Estados Unidos no se lo que sea donde ustedes vivan pero está muy bueno entonces este yo lo pongo con un peinecito y me lo aplico y me lo dejo ahí primero me lavo el cabello me pongo este tratamiento este acondicionador y entonces luego ah me en lo que tengo el tratamiento en el cabello lo que hago es darme un baño para lo que esto va funcionando luego ya de ahí vengo y me doy mi me pongo cositas de la cara y así me siento ya como con un baño relajado el cuerpo este súper relajado porque acuérdense que hoy es un día de pasar un día relax en casita porque nos nos merecemos eh yo casi siempre me tengo que bañar rápido porque tengo que cocinar porque tengo que limpiar porque tengo que trabajar tengo que hacer todas mis cosas de la casa en fin este entonces hoy es un día para mí para yo añarme tranquila con sentirme aparte les cuento miren le voy a decir yo aunque esté cocinando haciendo cositas en la casa me voy poniendo mascarilla pero esos días así que yo lo hago no es muy a menudo pero cada vez que puedo cojo un día así eh de relajarme de hacer mis cositas tranquila en lo que me punto mi mascarilla mis aceititos en la cara me voy a ver una revista me voy a ver una película con mi veloncito prendido seca que me huela que que yo lo vea porque me encanta ver la luz del del velón eso como que me relaja demasiadísimo entonces pues este nada me voy a dar un baño me voy a quitar todo esto de la carita y las veo ratito bueno no sin antes miren yo me polio los labios así de esta manera bueno eso es lo de menos eso depende si ustedes tienen como cositas que se te levantan entonces en esas partecitas tienen que serles como que mas duro si ven a mi suele como que por esta partecita aquí en la parte de afuera como que a veces levantarse algunos cueritos y mas acá en el medio también entonces ahí le hago mas duro bueno ahora si las veo a ratito chicas como ven ya mi cara está limpia completamente sin nada de maquillaje solamente me puse un poco de hidratante en los labios bueno un poquito de hidratante como un poquito de brillo ya me lave el cabello ya está completamente limpio entonces bueno hoy es un día relajante como es un día relajante chicas yo lo que hice fue cocinar ayer así que hoy no me tengo que preocupar ni siquiera ni por estar cocinando ni nada como ustedes saben en mi canal de blog que ustedes me siguen todos los días yo estoy cocinando para la familia para mi pero como hoy es un día que yo quiera relajarme completamente tomarlo para mí ni siquiera me voy a maquillar este el pelo lo voy a dejar que se seque natural también porque hoy se trata de que no me arregle para nada que lo tome para mí así que ya yo estoy lista hoy lo que ya yo lo que voy a estar haciendo es tirar en el mueble viendo películas y cositas así viendo revistas no sé leer cualquier cosa que yo quiera así que ya este eso fue todo lo que yo hice hoy en un día súper relajante me siento muy muy relajada bueno yo creo que lo pueden notar en la carita ya me di un baño duré súper rato miren les cuento yo lo primero que hago es lavar mi cabello con agua fría entonces este por eso yo me lo lavo así como que para adelante para que toda esa agua fría no me caiga en el cuerpo porque luego da frío y más ahora que también viene que el agua es demasiado fría entonces este en lo que me lavo el pelo me dejo el tratamiento en el cabello me baño mi cuerpo me lo recojo me baño entonces con agüita tibia ya que me baño el cuerpo entonces regreso otra vez con agua fría para sacar el tratamiento entonces así no maltratamos porque el agua caliente ustedes saben que ni es bueno para la cara tampoco es bueno para el pelo yo me baño con agua como que así como que moltiguadita como dicen los viejos de antes la pongo como que entre fría y tibia tampoco no me gusta el agua muy caliente para bañarme porque no es muy bueno se lo juro eso fue lo que hice hoy en el día relajante lo que bueno lo que voy a seguir haciendo ya porque las voy a dejar es estar tranquila completamente así que ya yo estoy lista ya mi rostro está limpio completamente mi pelito también así que miren les aconsejo hagan eso cada vez que ustedes puedan cogerse su espacio y de hecho hagan lo que les dije cocinar el día antes así no tienen que preocuparse al otro día porque si tenemos que volver otra vez a la rutina de la cocina entonces ya como que no es un día relajante ni es un día para nosotros tampoco entonces ustedes hacen todo eso el día antes en la noche aunque estén cansadita y al otro día se levantan y cogen todo el día para ustedes desayunarse tranquila como digo yo para mí el desayuno es un ritual donde yo me preparo planeo todo ya lo que voy a hacer en el día entero así que bueno chicas gracias por acompañarme muñecas las veo en otro video las quiero muchísimo y les recuerdo nuevamente que pasen por mi canal de plus y por mis redes sociales que están en la cajita de información así que las quiero mucho bye